Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Gracias por estar aquí y pues comencemos. Mi nombre es Stacy. Actualmente resido en California. Sin embargo, soy originaria de México. Crecí en un pequeño y hermoso pueblo cerca de la capital de mi estado. Viví ahí con mis padres y un hermano. Mi padre nos inmigró a mi mamá, a mi hermano y a mí, a los Estados Unidos. Después de nuestra llegada a los Estados Unidos, mis padres decidieron inscribirnos en la preparatoria a mi hermano y a mí. Llegué a los Estados Unidos sin saber nada de inglés. No entendía nada. En algunos momentos, llegué a sentir y a pensar que la gente estaba hablando de mí. Y aprendí el idioma mientras cursaba la preparatoria. Mi primera oportunidad de trabajo sucedió cuando terminé el onceavo grado, pero antes de cursar el doceavo grado. En la cual consistía en asistir a la registradora de mi escuela, al igual que las otras secretarias de mi escuela. Y fue algo maravilloso, una oportunidad muy grande e importante para mí, en la cual aprendí a lo que más o menos era su trabajo. Y me hubiera de haber gustado, ahorita que estoy pensando, poder seguir con esa profesión. Y en la cual siempre estás conociendo nueva gente y eso a mí me fascina. También tuve la oportunidad de trabajar en un programa después de escuela. En la cual les ayudamos a alumnos de primaria con sus tareas. Y también fue una experiencia maravillosa en la cual me encanta poder enseñar a las personas en formas más fáciles para que puedan comprender ellos. Y es también algo maravilloso e increíble cuando ves que ellos pueden hacerlo solo. O resuelven los problemas o entenderlo después de que les hayas explicado de una forma más simple. Para mí eso es lo máximo y me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien. Después de graduarme de la preparatoria, pero antes de cursar la universidad. También tuve la oportunidad de trabajar en algo totalmente diferente. En un restaurante de comida rápida. También fue una experiencia buena, algo totalmente diferente. Y en la cual quería seguir practicando el idioma. Amigos, solo tenía cuatro años de estar viviendo en los Estados Unidos, de estar aprendiendo el idioma. Y quería seguir practicando y pensé que trabajar allí era una gran opción para mí. Incursioné en la Universidad Estatal de Fresno. En la cual obtuve un bachillerato en Artes de Diseño Gráfico. Y después de algunos años que pasaron, tuve la oportunidad de finalmente trabajar en algo totalmente diferente a lo que había estudiado. Y que si alguien me hubiera dicho, voy a terminar trabajando aquí, no les hubiera de haber creído. Porque para mí siempre fue muy intimidante. Les voy a contar una pequeña historia. Para mí, trabajar en los hospitales o relacionado a la salud era totalmente intimidante para mí. Yo pienso que las personas que realmente tienen vocación y pasión para esa profesión, totalmente mis respetos. Pero yo para mí sí me intimidaba un poco el trabajar con pacientes y sangre y cosas así, si era algo intimidante. Pero hay muchas opciones que puedes tomar. No seriamente tienes que trabajar al lado de pacientes, o ser doctor o enfermera. Hay otras posiciones que puedes ejercer que también tienes relacionado a la salud. Pues sí, tuve la oportunidad de trabajar en un hospital y pues algo totalmente diferente. Pero la oportunidad se dio y más que agradecida. En la cual aprendí mucho y también me hizo creer en mí. En que puedes hacer cualquier cosa. En que no importa hacer cambios en tu vida. Es maravilloso. Y también me dio un poco de... ¿Cómo lo puedo decir? De motivación. Y de decir, sí, sí se puede. Y puedes hacer cualquier cosa. Y puedes hacer cualquier cambio en tu vida. Y la vida es maravillosa en esa forma. Pero por algunas circunstancias de la vida que pasaron y situaciones personales, al igual que del trabajo. Tuve que dejar el empleo. Y pues ahora estoy aquí en frente de ustedes, mis amigos. Tratando de persuadir algo nuevo y diferente en mi vida. Quiero utilizar este canal de YouTube como una avenida. Para mostrarles mis intereses, hacer tiempos favoritos y cosas que me apasionan en la vida. Amigos, yo no tengo una vida, entre comillas, socialmente hablando, lo que se puede decir normal. A lo que me refiero a esto es que siento que siempre estoy en la espera de alguien. De algo, que algo cambie. Tomar las riendas de mi vida personal, de mis intereses personales. Y tratar de buscar interiormente en mí qué es eso que me interesa, qué es eso que me apasiona. Porque aunque sea una ama de casa, aunque sea una mamá que se queda en casa, también quiero desarrollarme profesionalmente. También tengo sueños, aspiraciones en la vida. También quiero dejar una huella en este mundo. Me gustaría dejar algo positivo en este mundo. A lo mejor con mis propias experiencias o con las cosas que me interesan. Alguien o alguno de ustedes pueda relacionarse conmigo, pueda entender a lo que me refiero. Y no sentirme tan sola, tan aislada. Me gustaría formar una relación con ustedes, aunque no estén ustedes físicamente conmigo aquí. Y pues sí, me gustaría dar un poco un cambio radical y dejar de preguntarme qué es lo que quiero hacer. Porque sí, en algún momento de mi vida me costó cuestionarme y hacer cambios en mi vida y probar otras profesiones y tratar de renovarme e innovarme. Y pues eso que quiero hacer. No me gustaría quedarme con la duda o no me gustaría preguntarme en un futuro qué hubiera pasado. Sí, buscar algo de interés y pues sí me tomó un poco qué era. Y pues aunque es un poco intimidante, he decidido salirme de mi zona de confort y explorar qué es lo que hay en la... Me di cuenta del poder de la tecnología. Me gustaría de esa forma poderme conectar con ustedes y poderles mostrar o compartir mis experiencias con ustedes. Y espero que de alguna forma se relacionen. Hoy inicia mi compromiso para abogar con personas o individuos en el espectro. Esto significa que abogaré y educaré sobre autismo. Quiero proyectar más conciencia al igual que inclusividad, diversidad y neurodiversidad en nuestra sociedad. Estaré hablando sobre este tema en nuevos videos que estaré trayendo a este canal. Me gustaría darles un disclaimer, una exclusión de responsabilidad. Yo no tengo una licencia profesional. Por favor, siempre contacten a su médico o médico pediatra. Al igual que si viven en los Estados Unidos, pueden contactar a su distrito de escuela. Así que por favor, siempre contacten una persona profesional por alguna pregunta. Me gustaría compartir con ustedes un poco de mi rutina de casa y en la cual me gustaría mostrarles algunas de las recetas favoritas que a mi familia les encanta. Al igual que algunas recetas más tradicionales de la cocina mexicana que son parte de mi cultura. También me gustaría compartirles un poco de diseño de interiores. Me gustaría mostrarles un poco de los elementos que me inspiran cuando estoy diseñando alguna área en la casa, en lo particular. Me gustaría compartirles uno de mis pasatiempos favoritos que es algo que me ayuda a relajarme. Cuando estoy estresada es algo que me ayuda a desestresarme. Y que es el arte. El arte me encanta dibujar, me encanta pintar y me ayuda a expresarme en una forma abiertamente y a relajarme y me fascina. Esto es básicamente un poco de las cosas que estaré compartiendo con ustedes en mi canal aquí en YouTube en español. También tengo mi canal en inglés, si están interesados. También ahí estaré trayendo algunas cosas. Y pues quiero poder balancear mis dos canales en los dos idiomas que son importantes para mí. Uno es mi primer idioma y el inglés es el idioma en el cual uso diariamente. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Espero y hayan disfrutado el video. Si les gustó, denle like y compartan. No se les olvide suscribirse a mi canal. Denle click a la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos. Dejen su comentario abajo. Gracias. Hasta la próxima.